¿Cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es María Jesús Galvez Álvarez. Usted es la falamante secretaria general de acá en Nuevo Siguiana. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Bueno, estoy satisfecha porque se concluyó el proceso electoral. Vamos a iniciar nuestro trabajo. Esperamos contar con el apoyo de toda la comunidad, así como lo hemos tenido. Bueno, ponernos las pilas y trabajar full. ¿Dentro de todos estos casos son sus primeras acciones? ¿Qué va a hacer? Mire, el principal motivo, lo que me motivó a mí a formar parte de esta Jubeco fue lograr que mis sectores C y F tengan agua. Porque para nosotros es un problema muy grave, porque tanto niños, ancianos, los adultos, yo creo que todos necesitamos el agua. Y con este calor que se nos viene es mucho más importante todavía. Hay muchas cosas por hacer, pero para nosotros lo principal es el agua. En el tema de seguridad ciudadana, ¿qué planes o propuestas tienes? Mire, eso lo vamos a conversar con la municipalidad y junto con ellos ya programaremos qué se puede hacer para contar con seguridad ciudadana acá en Nuevo Siguiana, qué podemos hacer por nuestros jóvenes, pero sobre todo con los padres de familia, porque es ahí donde nacen los buenos o los malos futuros jóvenes, profesionales, porque no es ser el hecho de que sea profesional, se va a decir que ya es una buena persona, no. A veces hay profesionales corruptos, que es lo que malogra la sociedad. Ustedes, entre esas y otras necesidades, ¿cuáles son las que estarán priorizando como Jubeco? El agua, lo que es seguridad ciudadana, la educación de nuestros niños, la limpieza y el ornato de nuestra comunidad, la unidad vecinal. Vamos a fomentar las juntas vecinales junto con el comisario, que con ellos es con quien vamos a trabajar de la mano en lo que se refiere a seguridad. ¿Están comprometidos todos sus dirigentes de trabajar en áreas del desarrollo de este pueblo? Estamos comprometidos todos los miembros de la Jubeco, no solamente los miembros de la Jubeco, sino que cualquier ciudadano, cualquier morador que se quiera juntar a nosotros, será bienvenido para trabajar. ¿Usted ha hablado de un proyecto de pistas y veredas? Sí, sin ser parte de la Jubeco, como un comité de gestión, fui a la, participé en el presupuesto participativo, en el cual logramos un proyecto en idea de pistas y veredas, en el cual ya se está trabajando el perfil técnico. ¿Tendrá alguna permanente conversación, diálogo con los vecinos, y sobre todo hacer de esta gestión un ente participativo? Claro, fue así como nació la idea de presentarnos al presupuesto participativo, yo lo represento, porque necesitamos también pistas y veredas. Está bien, es que es cemento, ¿no? Pero, ¿por qué es importante? Porque se levanta tanta polvareda que causa alergias en niños y ancianos, sobre todo. ¿Cuál sería finalmente su mensaje, su llamado a los pobladores de Nueva Ciudad? Que confíen, que nos apoyen, que vamos a luchar junto con ellos para lograr nuestros objetivos. Que ya en reuniones ya saben ellos cuáles son nuestros objetivos. ¡Gracias!